Bueno chicos, ¿cómo están? Estamos acá con Yacob Candín, David Lajam, Jaim Campasso, Yanke, Lelaniado, Novak y Nisim, David Campasso de Argentina, Sam Suel de Bielorrusia y Davidito Salem de acá, cerca mío de mi casa. Estamos acá y presentamos a Jaim Campasso que va a contar un mase. Vamos Jaim, te escuchamos atentamente, fuerte, vamos. Es el jefez Jaim. Buenísimo, vamos. El jefez Jaim se iba a un tren y se encontraba en un minuto. Esperá, Sam, vamos a escuchar que cuente Jaim y después preguntamos, dale. Yo no me lo sé. Bueno, no importa, escuche, vamos. No sé, David. El jefez Jaim iba a un tren y había un señor que no lo conocía. Entonces, le digo, hay un señor que se llama Jaim que lo van a recibir con tipo con fiestas, así. Entonces, el jefez Jaim le dijo, no, porque el señor no sabía que era el jefez Jaim. Y el jefez Jaim le dijo, no, no me van a recibir así. Entonces, después, cuando llegó, lo recibieron todo. Estuvo todo, con fiesta, no sé. Y después, el señor, ahí sí que se dio cuenta que era el jefez Jaim. Y después no sabía cómo perdonarlo y no sé, no sé. Pero el jefez Jaim le dijo, no, vos no me tenés que perdonar. Yo te tengo que perdonar. Porque hay que aprender que tampoco hay que decir la jornada de vos, de vos mismo. ¿Ahí terminó? Sí, es muy caldita. Ah, muy bien, pero muy bien. Pero él, que saltaste es una parte. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Que cuando el jefez Jaim le estaba diciendo, no, tipo, le estaba diciendo esto, que no, eres burro, no sé qué. Eso lo dije. Bueno, como, tipo, eso me hizo mal, tipo. Y no sé qué le pongo a chetar a Fetraib. Porque eso lo manda Nisimo Gravi, el coso de Yeshurun. Muy bien, bueno, hay que pedir perdón y saber perdonar. Escuchen bien, ahora justo está entrando Natán Menaged. Escuchen bien, tengo un macé para contarles, muy bueno, y después vamos a ver una apertura de cinco o diez minutos. Si me puede preguntar, me pregunta, pero traten de mantener los micrófonos apagados, así no hay mucho barullo. Esperá, esperá que estoy, está conectando el audio de Natán, estoy esperando que, 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 escuchen bien, ¿eh? Escuchen bien el macé para contar, buenísimo, esperá. Pero Natán no conecta el audio, a ver, estoy esperando. Natán Chu, ahí está Natán, Natán, ¿me escuchás? Natán, a ver, está cuando le doy un audio. Esperamos que te dé más, presten atención, David, a Jami y a Jami Campasso, siéntense un poco para atrás que la cámara no los ve. O pónganle el que hay para que pongan para abajo. Natán, ¿cuchás ahora sí, no? Bueno, empezamos, dale. Escúcheme este macé. Había una vez, en el cole, un campeonato de Mishná, de Mishnayot. De los 600 chicos de todo el colegio, eligieron a 200 chicos que llegaron al grado, al nivel para hacer una gran competencia. Había que estudiar Mishnayot. Esa Mishnayot, había que saberlas todas, con Rambido Semi y Bartenura. ¿Quién es? ¿Quién es? Se estudia Rashid con Bartenura. Es como estudiar, perdón, la Mishnayot con Bartenura. Es como estudiar Jumash con Rashid. Bartenura es un Raúl que viene a explicar la Mishnayot. Muy bien, Rambido Semi y Bartenura me viene a explicar la Mishnayot. Y esta competencia de 200 chicos comenzó un día en la escuela. Y había un chico que se llamaba Shauli. Shauli, que era el mejor de toda la clase. Shauli, de Shaul, como tu hermano Shaul. Shauli, era el mejor de toda la clase. ¿Pero sabés lo que pasó? Nadie lo quería. Porque él era un poquito agrandado. Tenía un poquito de gaba. Y no tenía muchos amigos. Pero era el mejor. Y había muchos chicos muy buenos en toda la clase. Como ustedes, que ustedes son muy buenos en Torah. Y llegaban a la competencia, había 200. Empezaron a hacer preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. La gente, imagínense. Todo un... El salón de actos del colegio gigante. Con tribunas, con todo. La gente gritando, los padres, todo. Y quedaron 20. 180 perdieron, quedaron 20. Entre estos 20, había, estaba Shauli. Estaba Solomo. Y habían 18 chicos más. Y de repente llegaron al final. A la gran final, respondiendo excelente, tres chicos. Shauli. Solomo. Y Joshua. Pero, ¿qué pasa? Todo el colegio no quería que gane Shauli. Porque era un poquito agrandadito. Y todo el colegio... ¿Qué es agrandadito? Agrandado que tenía gaba. Gaba, yo soy el mejor, soy el genio. Eso es gaba, tener gaba. Lo contrario es que nos enseñó y le la saquen ayer. Entonces, no lo querían mucho. Y todo el mundo empezó. Solomo. 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 Dale, Solomo. Dale, dale. Solomo. Y Shauli estaba un poco, medio triste. Y empezaron, le dieron una hoja, como esta. Estaba ahí. Empezaron a hacer respuestas. Y de repente, quedaron tres chicos, los tres chicos. Y le dieron una hoja a cada uno. Una hoja. Que había que responder, escrito. Empezaron a responder, pero ¿qué pasó? Había 300 personas en el colegio. Y todo el mundo, ¿qué estaba diciendo? Olé, 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 olé. Solomo. Solomo. Y Shauli estaba muy triste. A pesar que él sabía que era el chico más inteligente en toda la escuela. Estaba muy triste. Y de repente, terminó la competencia. Escuchen bien lo que pasó. Vino el director, el menahel. Y dijo, agarró el papel. Y dijo, el ganador, el puesto número tres. El puesto número tres. Es para... Es para... Para Yehudá. Ay, Yehoshua, Yehoshua. Para Yehoshua. Todo el mundo... Tercero. Col, acabó. Salir... Imagínate, David Kambá. Tercero de 200 chicos. Es un buenísimo. Toda la gente aplaudiéndolo. Pa, pa. Bueno. Ahora, ¿qué quedaba? Quedaban Shauli. Slomo. 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 Y toda la gente empezó. Slomo. 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 Y Shauli estaba re mal. Casi a punto de llorar. ¿Qué pasó? Pero él tenía que estar fuerte para no llorar. Y no demostrar que estaba llorando contra toda la escuela. Pero él estaba muy herido. Sus sentimientos lo habían herido mucho. Estaba muy triste. Muy dolorido en el corazón. Y él escuchaba de repente que el director se paró para decir que era el ganador. Y él escuchaba. Slomo. Slomo. Olé, 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 olé. Slomo. Y de repente el director se paró. Señoras y señores, padres y madres, alumnos, directores, Morín, Morot, les quiero anunciar, por medio de la presente, que el ganador de la competencia de Missionaryot de 200 personas fue... ¡Shauli! 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 Y de repente, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Que se casó el colegio del aplauso. ¡Vamos! 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 Empezó la gente así. Y todo el mundo empezó. Slomo, 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 Slomo. ¡Vamos! 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 ¿No saben quién era? Slomo. ¡Era Slomo! ¡¿Qué haces acá?! ¡No! Y quizás lo que hicieron, los chicos del colegio quisieron levantar a Slomo a caballito, así, levantarlo, y llevarlo tipo arriba, como que él salió campeón. Y Slomo dijo, yo salí segundo. ¡Estoy muy contento! ¿Colo acabó que estudié Torah? Sí. Pero hay un chico que está sufriendo. ¿Y quién es ese chico? El ganador. ¡Shauli! Y a mí no me interesa si yo salí segundo, si sé mucho, si ustedes todos me están abrazando y aplaudiendo. A mí no me interesa. A mí ahora me interesa ¡Shauli! Y Slomo fue a la... Lo vio a Shauli. Shauli lo vio a Slomo. ¿Qué haces vos acá? ¿No estás festejando? Le dice, no. A mí es más importante ahora estar con vos. Porque te veo mal. Te veo llorando. Y Shauli no paraba de llorar. Shauli no paraba de llorar. Y Slomo lo abrazó. Y caminaron juntos las diez cuadras hasta la casa de Shauli. Lo acompañó. Y le dijo, Shauli, no te pongas mal. Vos tenés que festejar hoy porque vos sos el campeonato de las Mijaniotas. Sos el campeonato. No estés más, le dijo. Tenés que estar feliz. Ahí terminó la historia. Pero antes de terminar la historia, Shauli dijo a sí mismo. Yo hice cosas malas. ¿Cuáles? Agrandarme un poco y a veces mandarme la parte. Decir, ah, soy el mejor. Está muy mal eso. El Yehudi tiene que ser Anab. El Yehudi tiene que ser humilde. Sencillo. Y yo me equivoqué, dijo Shauli. Pero lo que me hizo casi todo el colegio, también se equivocaron. Que hicieron sentir la peor persona del planeta. Me hicieron sentir mal. Y eso está mal. Esos, ojalá, que recapaciten, piensen y vean qué es lo que hicieron mal. Y yo también voy a recapacitar y voy a cambiar. Porque es muy importante cambiar. Y es muy importante el Yehudi ser Anab, como Moshe Rabbenu. Veaís Moshe Anameod. Y Moshe era el más humilde de todos. Por eso tenemos que aprender de esa cualidad. Ser humildes. Y si yo me gané un concurso en Misanyoto, de Gemarao o algo, no agrandarme, no decir, no, soy un genio, la verdad. ¿Del mundo? Del mundo, sí. No, por ejemplo, no sé. Soy el mejor del juego de la escuela. En el campeonato en el que hace Yaira. ¿Y qué querés de todo el mundo? Ahí está. Yaira hace un campeonato. Uno lo ganó. Y no, no, no hay que agrandarse. No, 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 no. Hay que ser humildes. Esto es muy importante. La base... Y además que si ganás en un juego no te ganás nada. No, la verdad. No, ganás. Ganás. Estás contento. La gente te aplaude. Pero uno no se tiene que agrandar. No se tiene que agrandar. Tiene que seguir su camino sencillo, su camino humilde. Que un yaudí tiene que ser humilde. Es el más... Esperen, escuchá. Esperá que hay mucho ruido. Jaim, no pongas el micrófono todo el tiempo, hay mucho ruido. Escuchen lo que me olvidé de decirles. Algo muy importante. Que estamos preparando... El Moré Danis Rugo está preparando... Un jidón. Les vamos a repartir en las casas. Les vamos a repartir... Un... Algo para leer. A la Jot. Sobre... A Mim Norahim. Rosh Hashanah, Yom Kippur. A Miteshubá. A Sukkot. Ustedes lo van a leer en las vacaciones de invierno. Y después vamos a hacer un gran jidón. Un gran cajut. Tengo un juego así, tipo. ¿Sí? Vamos a hacer un gran cajut para que ustedes aprendan. Lo repartieron en Aotu Banim. Ah, muy bien. Tenemos... Vamos a repartir un cuadernillo. Muy, muy lindo para estudiar. ¿Cómo un cajut? ¿Un cajut? Un cajut, pero sin Zulema Cabazo, eh. No queremos que Zulema tenga cajut porque se pone nerviosa. ¿Pero cuándo es? Eh... Esto después falta. Falta dos meses. Falta. ¿Eh? Mucho. Falta, pero tenés que estudiar. Tenés que estudiar. Tenés que... Tenés que dar a tu hermana Yael que te ayude. A Miri que te ayude. Que haga el libro. Y estudiar que va a dar un cajón muy lindo. Ahora me ayuda del cajucho. ¿Vos tenés suena, David? Porque sabe mucho del dorado. Sí, David. Y yo me puedo bañar acá. Sí, sí, sí. ¡Dame que yo cumplo cinco, Dios! ¿Cómo? ¡Dame que yo cumplo cinco! No, no importa. Vos vas a estudiar con tu hermano. Van a hacerlo junto con tu hermano. Tu hermano sabe. También te va a ayudar. Vos también sabés mucho igual. Aunque tenés cinco. Muy bien. Es muy interesante va a ser eso. Muy lindo. Bueno, ¿quieres que les comparta un video? Miren. ¿Les voy a compartir un video? Escuchen. Que yo dije de la abuela. Si a ustedes les gusta, mañana seguimos con el segundo capítulo. Tiene muchos capítulos. ¿Está bien o no? Se llaman Palabras Mágicas esos videos. Sí, es verdad. Se llaman Palabras Mágicas. Igual mañana tengo otros videos de Shambat, de otro lugar. Yo ya me corté. Yo ya sé cómo se llaman cada uno. Bueno, muy bien. Muy bien. Igual les voy a... Vamos a hablar un poquito también de Shambat. Yo de la abuela. Porque a la abuela no le decían sus nombres. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Escuchen. A ver. David Capa, ¿qué estás tomando? ¿Jugo de qué? ¿Licuado? Naranja. Qué bueno. Después vamos a tu casa. ¿Preparás, Ais? Vamos. Les voy a compartir el video. Y si les gusta. Si les gusta. Mañana podemos ver el segundo capítulo. Esperen. Que acá lo tengo. Ah, pero esperá que lo tengo porque estaba mirando otros capítulos. Palabras mágicas. Acá está. Miren lo de este. Miren este. Vamos a ver el primero. Esperá. Apaguen los micrófonos, chicos. Apaguen. 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 ¿Cómo se llama? Disfrutar. La palabra mágica es disfrutar. Escuchen. Vamos. Apaguen los micrófonos, eh. Atención. Concentración. Palabras mágicas. En acción. Ya sé que se trabó. Ahí vamos. Por favor. Muchas gracias. Lo siento, perdóname. Son palabras mágicas que tú pides enriquecerán. Con un poco más. Con una sola palabra que tus cambios lograrás. La magia sentirás y muy feliz sonreirás. Qué bonito auto, Sumi. Juguemos. No porque se gasta. A ver, ¿qué está pasando aquí? Sumi no quiere prestarnos su coche. Ni siquiera quiere jugar por miedo a ensuciarlo. Es un juguete muy especial. No quiero que se ensucie. Pero, ¿cómo tienes algo que no usas? Les voy a contar un cuento que habla sobre disfrutar las cosas. No puede haber nadie más afortunado que yo. Tengo criados, una casa enorme y oro. Mucho oro para hacer todo lo que quiera. Pero de lo que más orgulloso se sentía, era de una antigua y valiosa botella de vino que guardaba en la vieja bodega que había construido en el sótano de su mansión. No dejaba que nadie se acercara a ella y no la quería compartir con nadie. Esta botella contiene el mejor vino del planeta. Solo la abriré cuando venga a visitarme alguien muy importante. No la compartiré con cualquier persona. Un día pasó por su casa un hombre de negocios. Lo invitaré a comer para hacer negocios con él y ganar más oro. En la mesa, mientras platicaban, pensó en compartir su magnífico vino con él. No. Su ropa es muy fea y anticuada. Un hombre con tan poco gusto no va a disfrutar de un vino exclusivo para paladares refinados. Este hombre no es lo suficientemente importante. Solo le daré agua. Un par de meses después, recibió la visita de uno de los gobernantes de su tierra. ¡Qué honor tener al gobernador en mi casa! Tal vez debería abrir mi maravillosa botella de vino. No. Mejor no. Lo guardaré para cuando venga alguien más importante, como el rey. Pasaron los días y los meses, hasta que llegó el otoño. Una tarde, recibió una carta que anunciaba la visita del príncipe del reino. Todo tenía que estar perfecto para cuando llegara el hombre más importante, que podía pisar su hogar. ¡El príncipe viene a comer! La casa y los jardines tienen que estar limpios y esplendorosos. No quiero que falte ningún detalle. Pongan el mantel de encaje, los platos de porcelana y las copas de cristal. El hombre sentía que el corazón le latía a pil por hora. Era un momento muy importante que había esperado por mucho tiempo. ¡Esmérense con la comida! ¡Tenemos que ofrecer lo mejor que haya! ¡Los postres más deliciosos que sean capaces de preparar! Los sirvientes asintieron y se fueron a toda prisa a organizarlo todo. ¿Será el momento para compartir mi botella con el príncipe? Se trata del hijo del rey. Si lo trato bien, me podrá conceder muchos favores. Pero su egoísmo era más grande y el hombre no sabía compartir. El príncipe está acostumbrado a tomar bebidas finas. Y seguro se beberá mi vino a grandes tragos, como si fuera cualquier bebida barata. Me niego a compartir mi botella con alguien que no lo sabrá apreciar. Además, él no es el rey. Y así pasaron los años. El hombre seguía recibiendo visitas, pero nunca compartió su más preciado tesoro. El hombre se hizo viejo hasta que llegó a una edad muy avanzada. Un día, mientras hacían la limpieza en el sótano sin querer barriendo, la botella se cayó y se rompió. Tanto había esperado la ocasión perfecta para abrir su preciada botella, y nunca la pudo disfrutar. Es por eso que debemos saber que los regalos que tenemos son para apreciarlos y disfrutarlos. Tienes razón, abuelita. Tenemos que estar agradecidos con lo que tenemos. Libby, Coby, ¡vamos! Vengan a disfrutar jugando con mi coche. ¡7! ¡Moré, me gustó! ¡Moré, ¿qué otra! ¡Nos gustó! ¡Uh, hola, Patan! ¿Le gustó? ¿Está bueno? Sí Queremos otro Queremos otro Queremos otro ¿David Capa te gustó a vos? Otro Hola Natán Poní la cámara ¿David te gustó a vos el más? Quiero otro Otro No, mañana Hoy 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 A veces Escuchá Jaim Otro A veces A veces Nos cuesta Compartir un poco las cosas Nos cuesta Tengo algo mío Algo preciado No lo quiero compartir Tengo una Una play nueva Tengo Un libro Un simple libro Y digo no No lo quiero compartir Porque se puede llegar Un per O tengo una birome Y no la quiero compartir Que me compró mi papá Y eso no está bien Porque el diudí Tiene que saber Que tiene que disfrutar Las cosas Es verdad Es verdad Que también hay que cuidarlas Las cosas Pero el diudí Tiene que saber Que tiene que compartir Que tiene que compartir Que tiene Que cuidar las cosas También es una mitzvah Cuidar las cosas Pero siempre compartiendo Y tratando de disfrutar Junto con el otro ¿Por qué? Porque va a pasar Que el día de mañana Yánkele Le añado El día de mañana Yánkele Mi amigo va a tener Un juego Y no me lo va a querer compartir Y yo me voy a poner mal Por eso es muy importante Saber compartir Y disfrutar Con el amigo Con el hermano Con el primo Con el tío Con lo que quiera Compartir Compartir Es algo Una cualidad Muy muy importante Compartir Y más Cuando uno Tiene la posibilidad Quizás De Natán Dejá de jugar con el iPad Escuchá Escuchá Así te concentrás Tiene la posibilidad De compartir Cosas lindas Por ejemplo No sé Como este Este video que vimos Un chico El papá Jaim Laquipá Un chico El papá Tuvo La oportunidad De comprarle A su hijo Un coche Control remoto Gigante Impresionante Y yo no tengo La posibilidad De que mi papá Me compre No, no tengo No tengo Entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me pongo triste Cuando veo A mi amigo Que tiene algo mejor Que lo que tengo yo O algo Que yo no tengo Y quiero que me lo comparta Yo voy a querer Que mi amigo Me comparta Y si no me comparte Está mal Por eso Cuando solo Yo tengo un regalo Tengo que compartir Porque el día de mañana Yo voy a querer Que me compartan conmigo Por eso Jaimcito Capazo No veo laquipatulla Hay mucho viento En tu casa Se voló Entonces Tenemos que Compartir Y disfrutar Todas las cosas Que ayer nos dio ¿Por qué? Porque La avisa ¿Quién te regaló? ¿Quién te dio a vos Una play? Iaco Candín ¿Quién te dio Una hermana Tan hermosa Como Rahel? Iaco Laniado ¿Quién te dio La pelota de boca Espectacular? Que vos Tanto te gusta La compré A un Auro No me la compré A un Auro ¿Quién te compró A un Auro? Ah, es tuya Decirle a Auro Que ya sea grande Para jugar Entonces Uno tiene que compartir Uno tiene que disfrutar Y saber Que todas las cosas Vienen de Borbolán Entonces si me la mandó Borbolán Si me la mandó Borbolán Tengo que saber ¿Eh? ¿Qué Natán? Si me la mandó Borbolán Tengo que saber Que hay que compartir Y disfrutarlo todo Porque es de él Todo es de Borbolán Ni de Jaim Ni de Abraham Ni de Noah Ni de Nisim Ni de Yankele No Es todo de Hashem Y si Hashem nos da Es por sujeto Sí, Boré Con nosotros ¿Qué? Boré ¿Qué? Hashem lo hace Para que sea De nosotros No, está bien Pero ¿Quién te lo dio? Todo de Borbolán Todo el mundo es de Hashem ¿Quién me dio Una casa linda? ¿Quién me dio Una cama linda? ¿Quién me dio Una ropa linda? ¿Quién me dio El mundo? Borolán Todo Borolán ¿Quién me dio El sándwich de fiables Que se ganoja Ahí capaz Otro día Tejele Todo Borolán Entonces uno Tiene que agradecer A Hashem Como que Yo tenga No sé Un auto Control remoto Y como hace frío No se lo quiero prestar A mi amigo Porque se puede volar Por eso Uno tiene que compartir Es verdad Hashem Que hay que cuidar Las cosas Como Como así Hashem Me dio las cosas Las tengo que cuidar Pero también Tengo que saber Compartir Es muy importante Compartir Porque Estoy dando Parte de lo que me dio Hashem Y estoy agradeciendo Parte de lo que me dio Hashem Como agradezco Como Le digo a Borolán Gracias Compartiendo Si tengo No sé Me fui a la escuela Con un paquete De cinco caramelos Y un amigo me pide Y obvio Que tengo que compartir No tengo que decir No mirá No tengo No Tengo que Tengo que Compartir Aunque tenga poco Eso es muy importante Es una cualidad Es una cualidad Muy 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 importante Es saber Compartir Eso es muy importante Para aprender El sur de hoy A saber disfrutar De las cosas lindas Que nos da Borolán Y saber compartir Las cosas que nos dio Y vamos a estar felices Así De saber compartir Con otro